La audiencia condena dos años de prisión a un facultativo tras declararse culpable de abusar sexualmente a una joven en el centro de salud tras explicarle cómo debía masturbarse para que no padeciera un enfisema subcutáneo. Era su último día de trabajo como médico en el centro de salud de Pinoso con motivo de su jubilación. Engañó a una joven paciente de la que abusó sexualmente. Hasta ahora el facultativo no había admitido las acusaciones de la paciente pero se declaró culpable en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante y ha sido condenado a dos años de prisión aunque no ingresará en la cárcel al acordar el tribunal la suspensión de la ejecución de la pena con la condición de que no delinca los próximos tres años. La Fiscalía le pedía seis años de prisión y la acusación particular ocho años aunque ambas partes finalmente han rebajado a dos años la pena solicitada tras un acuerdo de conformidad alcanzado con la defensa del acusado. Testo